La canción que es La Negra Cruz con el señor Máximo González y el mariachi, Los Jaliciense. La Negra Cruz o La Cruz Negra. La Negra Cruz. Ya no llores, corazón, no seas cobarde. Ay, que no ves lo que me haces padecer. Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde. Pues a los dos nos tocó la de perder. Ahora quieres, con tu llanto, regresarme de aquel camino que tú misma me enseñaste. En el vaso tú pusiste el veneno, aquel veneno que para mí preparaste. En mi niño, ahí te dejo mi retrato. En el tienes el cariño que te di. Cuando crezca, le platicas de su padre. Mas no le digas que me traicionaste a mí. Yo me muero, tú me pierdes para siempre. Y te quedas en el mundo a navegar. Y te quedas en el mundo a navegar. Ten cuidado y sabies y no resbales. Mas no seas tonta, no te dejes engañar. En mi tumba, pon la cruz, que yo te diga. Y que sea negra, no la quiero de color. Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte. Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón.